Bueno, doctora Martina Flores, nos acercamos acá al hospital, hace mucho que no veníamos y bueno, un poquito saber las condiciones en las que se encuentran, porque al principio de año había muchas complicaciones, pero ahora estamos ya, pasamos mitad de año, queríamos saber cómo estaban, qué tal, buen día. Buen día, buen día a tu audiencia, realmente tengo que decir que este año estamos un poco mejor en cuanto a pago de salarios, ¿verdad? No estamos al día con los desembolsos, pero cuando se empezaron a desembolsar, nosotros hablamos con el director de fondos de equidad como para que se utilice para pagar salarios esos cheques, porque se dio que para este año solo el 65% nos deja utilizar para salario ese aporte de fondos de equidad, ¿verdad? Entonces, cuando vino dos cheques, entonces se utilizó para pagar 100% del salario. Mediante eso pudimos ir adelantando a los pagos y ahora estamos al día con eso, por suerte, ¿verdad? Lastimosamente que todavía no podemos estar con el salario que correspondería a ganar realmente un personal de salud que trabaja con el ministerio, pero por lo menos en el sentido de que se nos está pagando al día, estamos mucho mejor que el año pasado, con respecto al año pasado. En el tema de insumos, ¿están recibiendo como corresponde? ¿Hay retrasos? Insumos de alimentos, después de un año y medio, recibimos uno sola vez. Eso tampoco no es así que viene todos los meses. Inclusive nos dijeron que si tenemos suerte a lo mejor recibimos otra vez una tanda dentro del año, ¿verdad? ¿Y cómo se maneja con ese tema? Y bueno, y seguimos con el tema de los... Eso es lo que nos salva, es los aportes voluntarios, ¿verdad? Y nos salva también, aportes voluntarios también nos está salvando la situación con el tema del personal, porque sí, ya que anteriormente nosotros teníamos 100% de fondos de equidad para salario y este año pasó que solamente tenemos que utilizar 65%, en realidad era el 50% normal, peleando llegamos a conseguir 65% para utilizar, ¿verdad? El resto son aportes voluntarios. Y el resto, si es que íbamos a ir estrictamente lo que era eso, tenían que sacarle a nueve personas de personal, ¿verdad? El recurso humano, ¿cómo va a poder seguir bien? Pero nosotros no podemos trabajar con menos recursos humanos, ¿verdad? Porque si no tendría que cerrar algunos servicios. Y para que no ocurra eso, entonces el Consejo ha decidido que esos aportes voluntarios se utilicen para pagar a esa nueva persona. Hablando de aportes voluntarios, también estamos en la Comilona en Puerta también. Eso, gracias a Dios que ahora estamos trabajando también para la Comilona de este año y eso, el fin de esa Comilona es para, no es fácil el mantenimiento de tres servicios, ni aunque sea uno no es fácil, ¿verdad? Y nosotros tenemos a nuestro cargo dos, ¿verdad? O sea, que en realidad son tres en total, ¿verdad? Porque el policlínico, la USF de Juanao 5 y el puesto de salud de Juanao 4. Siempre falta algo en un servicio, ¿verdad? Hay que hacer mantenimiento para que se pueda trabajar bien. No podemos dejar caer nada, ¿verdad? Está el mantenimiento de la ambulancia, el mantenimiento de edificios, de equipos informáticos, comprar insumos de papelería, de librería, porque eso tampoco no estamos recibiendo de la región desde el año pasado. Todo es, tenemos que autogestionar, ¿verdad? Autogestionar. Sí. Y los aportes voluntarios lo que ayudan. Eso es lo que ayuda, es muy importante y por suerte la gente también entiende eso y hay gente que no puede. Y de hecho que no vamos a decirle que no le vamos a ofrecer un servicio si no puede, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la comilona? El 28 de septiembre. 28 de septiembre en... En el Armonía. En Armonía. Sí, en el Armonía. ¿A partir de las 10 de la mañana aproximadamente? Sí, más o menos. Solamente que de las 8 más o menos ya vamos a estar por ahí, ¿verdad? Y estamos viendo para ofrecer algo diferente de repente este año. Si estamos, tenemos que confirmar porque de repente hay algunos que sugirieron un fútbol femenino. Algo diferente, ¿verdad? Entonces como para atraer un poco a la gente también. Y la cuestión ahí es que hay que colaborar porque es por la salud y la... de todo la... No solamente la comunidad de gobernados porque todos sabemos que el policlínico no tiene solamente pacientes de gobernados. Sí, a todo el departamento propio. Sí. Y en ese mismo día también la idea es lanzar nuestra rifa que se va a sortear a fin de año, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente como... En años anteriores solíamos hacer el sorteo en el día de la comilona. Pero esta vez vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Vamos a lanzar ese día y bueno, si alguien quiere comprar ese día entonces ya vamos a estar vendiendo también, ¿verdad? Sabemos que también dentro de poco tenemos una huelga en puerta. ¿Cómo va a estar la atención del hospital policlínico para ese día, el 30 de septiembre, tengo entendido? Sí, la... Están haciendo brazos caídos los médicos de... en el área central, yo tengo entendido que también en el hospital regional. No es tan fácil. La verdad que hay muchos pedidos pues son muy interesantes, muy importantes por el tema de viendo y cómo se derrocha en otras áreas que no es de salud, precisamente. Que un jefe de fotocopia tenga un salario de 17 millones me parece muy injusto. Y antes se viene la inequidad en cuanto a los salarios. Bien, ¿con médico no gana eso en un puesto de salud? Absolutamente. Tiene que tener más o menos 3 o 4 rubros para tener un salario con más, ¿verdad? Porque un salario, un contrato de un médico con el Ministerio de Salud equivale a 4 millones 600 mil, pero ese es el bruto, ¿verdad? Pero el que se llega a cobrar es 4 millones 130 mil, ¿verdad? Con el descuento del 10% que te hacen. Entonces, vos necesitas mínimamente 4... 4 contratos para poder llegar a lo que gana una persona que no tiene mucha responsabilidad. Y que, lastimosamente, yo creo que la gente de los que están en el Congreso no ven eso, o no sé. Por suerte se están descubriendo muchas cosas. Yo creo que es importante, pero sería mucho más importante que a raíz de eso, tener que mejorar las cosas y no dejar que siga ocurriendo, ¿verdad? Y que realmente se distribuya como corresponde el dinero del pueblo, ¿no? Siempre en las campañas políticas es salud y educación, salud y educación, pero en la realidad jamás el que asume después se olvida de eso, ¿verdad? Es una pena. Yo creo que muchas cosas nos estamos enterando, pero eso, lo ideal sería que a partir de eso se vayan mejorando las cosas, ¿verdad? No sé todavía cómo vamos a hacer, porque en realidad es muy difícil de decirle a los pacientes que vienen de allá, de lejísimos, de las 2 de las 3 de la mañana que salen para venir a tomar una consulta. Pero creo que la ciudadanía ya está consciente que ese día va a haber una abuela en general, ¿no? Y pienso que sí, ¿verdad? Nunca se ha dejado de atender las urgencias en ningún momento. Nosotros por el momento todavía estamos trabajando normalmente. No sé qué va a pasar todavía por él tampoco. Inclusive la cuestión es que el que quiera adherirse se viene, ¿verdad? Y no es obligatorio que sí o sí se tenga que adherir. O sea, algunos a lo mejor se van a enojar conmigo porque yo digo esto, pero de cualquier manera tenemos que ir analizando. Tampoco puedo anticipar nada porque no sé cómo se van a venir las cosas. Bueno, gracias doctora. Entonces nos vamos a encontrar el 28 de septiembre en La Armonía. La Armonía, exactamente.